Bienvenidos a recetas de comidas deliciosas. Ahorita voy a enseñar como hacer un cremoso y delicioso guacamole. Algo simple, fácil, pero sobre todo delicioso. Espero mires el video, no dura mucho tiempo. A mi me gusta usar cebolla de la rojita o moradita. Y me gusta cortarlo en trocitos. Un guacamole es muy delicioso para cualquier ocasión. Para un snack, una merienda. Cortan la cebolla en cuadritos. Si no tienen, le pueden poner cebolla blanca o amarilla. No importa, los guacamoles se hacen de muchas maneras. Necesitan tener muchos aguacates, obviamente. Vamos a comenzar usando cuatro. ¿Y qué creen? Como siempre, me salen como dos o tres buenos. Y uno que está aquí, ya se los voy a enseñar. Me salió malo. Ni modo, no se puede comer. El otro ya como que estaba queriéndose poner algo malito, pero le corté las partes negritas. No hay que desperdiciar. Y no hay que usar una cuchara para sacar el aguacate de la cáscara con sus manos, sus dedos. Lo hacen fácilmente. Entonces, yo iba a usar cuatro aguacates, pero resulté usando tres. Vamos a poner los aguacates en un recipiente y con un aplastador para hacer puré de papa. O si no, con un tenedor. Pero esto es muy fácil de hacer. Comienzan a darle hacia abajo, aplastándolo. Como si están haciendo un cremoso y delicioso puré de papa. Perfecto. Esto es algo fácil que pueden hacer en su hogar. Ya tenemos tres aguacates aquí. Y le vamos a agregar cebollita de la morada. Le iba a poner media cebolla, pero era demasiado cebolla. Así que ustedes siempre pueden regular la cantidad que quieran ponerle. Y le van combinando poco a poco. Si la cebolla tiene que estar cruda. El jugo de limón va a cambiar todo eso. No se preocupen. Y aquí tenemos un tomate que había cortado entero en trocitos también. Con todo y semilla, con todo y cáscara. Hay personas que no le ponen tomates. Hay personas que le ponen. Todo es opcional. ¿Alguna vez han comido un guacamole con mango? Sabe rico. Hoy en día vamos a hacer uno. Bueno, combinan muy bien. Y le faltan otros ingredientes. Como el jugo de dos o tres limones verdes. Qué rico el guacamole. Es mejor hacerlo en casa. Si van a un restaurante, pagan sus 12, 14 dólares. Pero si lo hacen en su hogar, se ahorra mucho dinero. Me gusta ponerle cilantro también. La mitad de un ramo. Y se va a picar o cortar en partes pequeñas. Eso es todo. Ahora, en sus países se hace un guacamole. Esta es una receta mexicana. Pero hoy en día se hace en todas partes del mundo. Y la gente varía, ¿verdad? Con los ingredientes. Exprimimos el jugo de los dos limones. Y le ponemos el cilantro. Y también me gusta ponerle cebollines. Claro, le tienen que poner cebollines si quieren. Ahora, esta receta originalmente se hace con chile serrano. Chile jalapeño. Pero yo no tenía. Entonces no importa. Pueden omitir el chile. Lo picante ya lo he usado en otros videos que tengo. Pueden ver ahí. Le he puesto chile serrano. Le ponen sal al final. Y combinan muy bien. Siempre es importante probar. A ver si le hace falta acidez. A ver si le hace falta sal. Y si le hace falta esos ingredientes, le agregan. Yo terminé agregándole el jugo de medio limón. Porque le hacía falta de acidez. No hay necesidad de poner la semilla de aguacate dentro de ahí. Para que se conserve. Para que hay personas que creen que se va a poner negro. Claro que no. El jugo de limón. Ayudo a preservarlo. Y se come ese mismo día. Todavía aguanta un día dentro de la nevera o refrigeradora. Y le ponen tortilla chips. Que rico. Que delicioso. Mi esposa y yo lo disfrutaban muchísimo. A nuestra hija no le gusta el avocado. Mucho menos que lleve cebolla. No le gusta el aguacate. Perdón. Ni el guacamole. Pero a mí me encanta. Tal vez cuando ya creas que va a apreciar mucho. Pero miren que colores bellos. Cremoso y delicioso. ¿Qué te pareció esta receta? Fácil, rápida y deliciosa. De como hacer un guacamole mexicano. Como siempre. Un poco a mi estilo. Saludos. Bendiciones. Y si eres nuevo. Suscríbete a este canal. Activa la campana. Para que así reciba todos los videos que siempre estamos subiendo. Nos vemos pronto. Activa la campana.